El referéndum del 1 de octubre no fue un proceso democrático, eso reiteró el jefe de gobierno español Mariano Rajoy. Durante su comparecencia ante el Congreso para hablar de la situación en Cataluña, el presidente de aquel país enfatizó en que si hay una apertura al diálogo en cuanto a finanzas públicas y los derechos de los catalanes, pero dentro y solamente dentro de la legalidad. También la Constitución se puede modificar, pero solo a través de las reglas y de los procedimientos previstos para ello. Pero no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad. Tras la declaración de independencia hecha ayer en Cataluña, que después fue suspendida, los españoles y catalanes están muy, muy confundidos por lo que va a suceder. No estoy muy segura de cómo va a solucionarse la situación, está muy complicada, muy complicada para nosotros, pero sobre todo para los catalanes. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si no lo saben ellos, ¿cómo lo voy a saber yo? Yo creo que teníamos que votar todos los españoles y decidir si queremos que Cataluña siga con nosotros o no. Y en Madrid justamente se encuentra mi querido Juan Pedro Manzano con todos los detalles. Pues si no lo saben ellos, menos nosotros. Juan Pedro, voy contigo, adelante. Hola, ¿qué tal Yuri? Bueno, pues la verdad es que si nos cuestionamos qué puede suceder ahora después de la intervención de hace un rato en el Parlamento Español del presidente Mariano Rajoy o de la inclasificable sesión de ayer en el Parlamento Catalán, lo cierto es que nos movemos en el terreno de lo hipotético, de lo conjeturable, de la política futurible, porque lo único cierto al 100% en estos momentos a día de hoy es que nadie sabe nada a ciencia acierta, ni siquiera seguramente el propio Rajoy o Carles Puigdemont, pero sí que hay algunas pistas más o menos deducibles y son las siguientes. El presidente independentista catalán tiene una semana únicamente, ni un día más, para poner todas sus cartas boca arriba y decir qué tipo de independencia ha proclamado o si no la ha proclamado, porque la verdad es que ni siquiera sus propios seguidores saben a día de hoy en qué terreno se están moviendo. Y que tiene también una semana para dar marcha atrás o de lo contrario seguramente el gobierno central español intervendrá la autonomía de Cataluña y a partir de aquí lo más probable es que Carles Puigdemont pudiera ser inhabilitado y que el gobierno central español convocara, impusiera la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña y a partir de aquí ya sí se podría votar todos los catalanes de manera, esta vez sí, libre y democrática. Así que esta es la hipótesis más sólida ahora y a día de hoy. Yuri, hagan sus apuestas, algo más, es lo que tenemos. Muchísimas gracias, gracias y hasta luego, gracias Juan Pedro Manzano.